Bien, vamos a recoger Vamos a recoger todo esto, las ratoneras setenta, setenta, setenta y seis, y setenta y cuatro, setenta y cuatro, setenta y cuatro leñera ahí está vamos a depositar todo esto todavía faltan cinco días Uy, son muchos ya se trae un M76 dos M76 me pregunto por qué se meten se caen M76 y cuchillo o sea más para que los revienten, son no seguro nivel 23, nivel 15, si digo, yo me metería con esas armas pero llevaría de, digamos, esta y de secundaria de la M76 y llevarme dos placas y como de seis oscuras seis desinfectantes y así porque si me bajan vida me pongo otra placa y ya está no, la torre está en caso de puta madre solo voy a lootear lo que pueda porque voy entrando y no sé a ver yo creo que a mi derecha debe haber gente pero me gustaría ir a la torre aquí seguro puede haber gente aquí seguro puede haber gente aquí aquí está la otra puerta cerrada pero no hay nada Casi que alguien ya subió Lo veo Seguro el del Sniper Seguro el del Sniper Seguro el del Sniper Lootear Es que luego mato más y me dan amenaza Y me voy haciendo en medio del mapa Con amenaza como que no Deberá ser amenaza a las 5 kills No a las 4 Oh nunca había venido aquí No hay enemigos por cierto Se me van a reventar Están caminando muy descuidadamente No viene nadie De 2 kills nomás Pero salí con 3 armas nuevas Y un poco de luto Yo les recomiendo que hagan eso Si van empezando Apenas matas uno o dos Salte Porque Para que te quedas O sea que posiblemente te mate otro wey Te quites las armas que acabas de conseguir Como que no verdad Todavía a nadie le gusta Yo recomiendo meterse así Mira Así Con 4 Desinfectantes Y balas Y esto Ya si quieres ir por la caja Y conseguir mucho ludo Matar mucho Pues ahí Ya Es que es mejor eso Pero en equipo Wey En equipo Porque tú matas 2 o 3 Tu compañero mata otro Y otro compañero mata otro Y Ya no te dan amenaza Y no van todos por ti En cambio ahorita Yo pude haberme quedado Pero No es que me sirve matar más Si me van a dar amenaza Cualquier wey va a venir A campearme Sabes Que puedo ir a la torre Si pero El chiste es que yo voy a saber Ah Está Está cerca Pero Digamos que está aquí entre los árboles Pero yo no lo veo Y él No va a estar campeando Wey No Él no tiene nada que perder Cuando yo ya maté a varios Ya tengo mucha luz Y Yo si tengo que perder cosas ¿Verdad? Pues No Si quitaran eso de amenaza Pues Si que lo pusieran Pero que no te marcaran En el mapa Que no te marcaran No te marcaran No te marcaran No te marcaran Gracias por ver el video.